Esta es la aplicación ya. Este es de T-Mobile. Y acá está lo que se puede mostrar porque todavía no sé, no puedo darle la otra información porque está acá solamente pulsando esa flechita nada más. Y acá dice conectado. Más aparece la señal acá, ¿no? Y acá no. ¿Ven? Como acá no aparece la señal y acá sí, en OnePlus 8T, están conectados a la red del Internet Home. Estos dos están conectados a la red, ¿ya? Pero este no. Este no está conectado. Y este se ha metido y está muy, muy buena. Pero yo lo puedo desactivar, pero si lo desactivo me quedo sin Internet. Y no puedo trabajar. Lo que quieren, yo lo que quieren ellos es que los trabajos que yo vaya a hacer, porque Dios dice que va a... Bueno, me han impedido que yo compre el computador mini PC, ¿no? Por las prohibiciones que tengo. Entonces, como este es el computador con el que voy a trabajar, quieren que toda esa información pase para ellos y quieren ver lo que voy a hacer. Bueno, yo no sé cómo será esto, ¿no? Si el teléfono lo tienen controlado también y el laptop, bueno, Dios los ha llevado a esto para que justamente puedan ver lo que Dios va a hacer. Bueno, yo les publico esto con el mensaje que estoy recibiendo ahora y tengo que buscarlo por Internet. Y este no graba mucho. Tengo que cortarlo, ¿ya? Ante una gran cantidad de testigos. Eso es lo que estoy recibiendo. Ante una gran cantidad de testigos. Yo les voy a subir el video, ¿eh? Son dos videos que tengo. Les comunico, ¿eh?